El día de hoy tiene la palabra la señora diputada Silvia René Horn. Señor Presidente, este es un día especial. Ya se han dado las razones en forma excelente con todos mis compañeros de bloque, mis compañeras, también por otros bloques. La verdad es que no habría mucho más que agregar. Pero he salido a la calle, he recibido imágenes de todo el país y una marea verde lo inunda todo. Con alegría y determinación, con cantos, brillos y con la decisión de llevarse a la casa a la ley esta madrugada. Todos deberían intentar llegar al corazón de la multitud para sanarse del ostracismo, del elitismo, del teoricismo y de todos los sismos que usan para ponerse en protectores de aquello que desconocen. Es una marea verde llena de vida, de sentimientos de igualdad que vienen por la ley. Señores y señoras diputadas, ha llegado la hora. El momento es ahora, no se escapen de la historia que avanza inexorable. Un millón de voces en la puerta de la casa, no se puede acallar. Y vengo además con el doble orgullo de pertenecer a un bloque que ha planteado en forma unánime mediante un proyecto que despenaliza, legaliza y hace operativo como política pública. El movimiento Evita alienta esta lucha que emancipa a las mujeres y que es parte del ideario de las luchas populares. Creemos que las mujeres de nuestro pueblo son las que más sufren el riesgo sobre sus cuerpos y sus vidas con este prohibicionismo que lo único que permite es fomentar un fenomenal negocio. Digo doble orgullo porque soy rionegrina. Todos sus representantes vamos a votar para abolir el aborto clandestino en este recinto. Gracias. Miles de pibes y pibas han ocupado el centro del debate, se expresan libremente, han sacado el tema del placar, de la clandestinidad, del olor a moho y la vergüenza, del lugar donde se esconde lo prohibido. En fin, de la negación de los problemas y lo ventilan a la luz del día. En las mesas familiares, en las escuelas, en los barrios, en este recinto, han tenido que molestar y rumpir para ser vistos en las paredes, en las calles. Quiero rescatar otro cambio logrado, además de la participación de los pibes. Y es que los argumentos de algunos de los sectores que se oponen a la presente ley, ahora en su discurso, valoran la educación sexual para prevenir el embarazo no deseado. Sería bueno entonces que garanticen la educación sexual integral ahora, sea como sea el resultado de esta votación, comprometanse, pero no con la hipocresía del como sí, sino con la voluntad de quitar los velos de todo tipo, los velos que anteponen sus prejuicios y las condenas morales. Espero que se desarrolle la educación sexual integral con la capacidad de oír y de habilitar escenarios suficientes que permitan fluir y lograr un verdadero diálogo para que le dé a los pibes y las pibas herramientas suficientes. Educación sexual integral para que puedan valorarse como personas, como mujeres, en la construcción de su género, con el respeto a la identidad autopercibida, otro derecho ganado en esta democracia, aunque hoy no está siendo garantizado y acompañado lo suficientemente por el Estado. Finalmente, Presidente, quiero hacer un pequeño homenaje y dejar planteado una pregunta. El homenaje es a las mujeres que con sus cuerpos, con su compromiso, lograron avances importantes como el fallo FAL, que ha permitido la interrupción legal del embarazo y el protocolo que hemos adoptado muchas provincias y que funciona perfectamente. Y a las compañeras feministas que vienen impulsando el debate año a año. Las compañeras de la campaña, las católicas por el derecho a decidir, las compañeras y compañeros de los colectivos y el movimiento LGTBIQ, que se bancaron muchos años a ser señalados con el dedo, años de discriminación, años de persecución. Quiero incluir en este homenaje a Belén, a Iggy y a compañeras como Liliana Chernajosky, que inició hace muchos años la campaña, yo aborté, una gran militante con quien compartimos muchos años en la cárcel de la dictadura. Y ahora sí, la pregunta, una duda que esconde una sospecha. Y se lo pregunto a los protagonistas de las marchas del último fin de semana que levantaba las dos vidas. Y es, ¿por qué tacharon los pañuelos de las madres en todas las plazas del país? Mientras tanto, nosotros, junto a la marea verde, vamos a seguir bregando por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias, señora diputada.